Mi hijo quería ser como vos ahorita. ¿Qué estás hablando? ¿Acaso quería morir así? Solo justicia que se haga. Quiero conocer el asesino de mi hijo, pues. No estamos de acuerdo tampoco con lo de la OPEA. Tampoco estamos de su lado del gobierno, nada de eso. Por eso ahorita la abogada que está representando a nuestra familia, solo está representando a la familia, no está representando a la OPEA, no está representando al gobierno. Y eso también lo hemos dejado muy claro. Y esta es la casa particular donde fallece Jonathan Quispe Vila. En este sector se encuentra un ramo de flores. Y bueno, se espera que en el transcurso de estos días se pueda dar con las imágenes de la cámara de seguridad para poder evidenciar a los autores de este lamentable hecho de sangre donde Jonathan fallece a raíz de un impacto de canica. La cosa habla, no hay otra cosa, eso puede ser uno sigue. A veces yo me quiero ir con mi hijo ya, pero mi corazón es con mis tres hijos. Tienes que luchar, todavía tienes hijos. Nos encontramos en la ciudad del Alto, en la universidad pública del Alto. Y es así como está esta casa de estudios a puerta cerrada. Estudiantes se ven perjudicados. Ninguna carrera pasa clases en este momento. Aquí todos los compañeros de derecho estamos aquí en representación pidiendo justicia al compañero Jonathan de comunicación social. Nosotros realmente estamos perjudicados. Ya son años consecutivos que salimos por este presupuesto justo. Gracias. Gracias.